este es hermoso muy hermoso con la estación de un lado con la estación de un lado para poder compartir juntos ah loquita preciosa no sabes cuánto, cuánto, cuánto pero cuánto esto es extra pero acá hay concepción este es demasiado hermoso la vista de acá es espectacular la iglesia de Concepción donde fueron derrotados las fuerzas de Chacabú loquí a Sayana aunque a mí yo no me gusta llamarte Sayana pero igual 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 igual